...y el propósito de la oposición de que se prospere la impunidad en Venezuela. Es una ley que cuestiona todo el sistema legal, judicial y constitucional en general de Venezuela. Desde el punto de vista técnico-jurídico se podría decir mucho. Pero en general lo que yo veo es que es radicalmente inconstitucional.